If I walk through the valley of the shadow of death, volveré Me levantaré como ave fénix Tengo los costados más sensibles que tu clítoris Lanzas fariseas, traiciones que me surtís No las sorteo, no levanté ningún trofeo Cien hombres de putas tatuados en arameo Dentro del cerebro, ardiendo y celebrando mi agonía Epitafios de epifanías Con drogas varias, colapsos en las branquias Mis venas me llan la cuchilla con el ansia Sálvame tu cachoputa Es muy fácil dar siempre el consejo de que tengo que cambiar de vida En la distancia no ves sangrar mi herida No quiero ni un pétalo de flores tuyas en mi lápida Tiroteo tu diligencia, si no eres tú mi tierra yo no dejo aquí mi herencia Mis huellas salieron del Golgota, mi alma gota a gota se escapó por una grieta Volver directo a la camisa de fuerza por inercia Todo lo que toco se convierte en mierda Teniendo que robar por fuerza Queriéndote morir convaleciendo en la sala de espera Esas luces y ese olor me desesperan Odiándome cada vez más por quien me quiera Si te quieres escapar de la muerte, kid Pero cada vez te atrae más fuerte Y está presente en cada parte de ti En tu fucked up whole life, get up, you feel me? Si te quieres escapar de la muerte, kid Pero cada vez te atrae más fuerte Y está presente en cada parte de ti En tu fucked up whole life, get up, you feel me? Y cuando quieres levantarte te sujetan a la cama Déjame salir ya de este puto drama No me pregunten más No quiero poder reírme de gilipolleces como los demás Poder hablar con las personas como algo normal Y que mi context no fuese pura carroña Bébete mi sangre y te empozoña Ponle la cadena a este perro que perdió su dueña ¿Qué? ¿Cuánta lencería quieres que te compre? Pa' llevártela a la cama de otro hombre Si tú eres bruja, yo el alcalde de Salem Escupo mierda, es lo único que sale Miradas piadosas, brillantes como puñales Cortantes como encontrarte con tu amante, bitch Your body just lying in my bed, I watch the riches No me obligues a echar mano al chisme Click, clack, la apoyo en tu sien La apoyo en tu vientre, ¿cuál quieres que descargue? Límpiame la Jordan y aliméntame Cúrratelo bien, puede ser la última noche Incontable como las veces que vi mi sangre Inconmensurable, tu mirada de puta insaciable Inevitable como muerte prematura rockstar Llamadas de socorro que merecen Oscar Si te quieres escapar de la muerte, kid Pero cada vez te atrae más fuerte Y está presente en cada parte de ti En tu fucked up whole life Get up, you feel me? Si te quieres escapar de la muerte, kid Pero cada vez te atrae más fuerte Y está presente en cada parte de ti En tu fucked up whole life Get up, you feel me?